Bien, el primer cuadro es Danae, un lienzo que se encuentra en el Palacio Borghese y que es obra de Correcho El segundo es Rapto de Ganymedes por el Águila, un cuadro que se encuentra en la Real Pinacoteca de Modena, Italia, también obra de Correcho Bien, es fácil descubrir capítulo 26, es fácil descubrir algunas de las fuentes del arte del Correcho Para empezar, el cuento diremos que fueron sus primeros maestros Costa y Francia Luego, en Mantua, la riqueza de las obras de Manteña, además de su contacto personal con Doso y acaso con Caroto Venecia también proyectó su encanto sobre él, no es improbable que por medio de Loto y Palma Y finalmente vino el encuentro, no importa lo indirecto que fuese, con los dibujos de Rafaelo y Miguel Ángel Pero es necesario decir que estos varios riachuelos, sangrados de ríos que fluyen caudalosos No constituyeron por mera suma o combinación la deliciosa corriente que conocemos con el nombre de Correcho Sin duda alguna, las mismas influencias actuaron en la misma religión de Italia sobre otros artistas Sin conseguir semejantes resultados Solo él tuvo a Eugenio y ofrece un raro ejemplo de independencia relativa Quizás era inevitable en Florencia Un Miguel Ángel, un Rafaelo en Umbría Un Tiziano en Venecia Pero no un Correio en los pequeños principados de la Emilia Su aparición en lugares tan poco propicios fue un milagro Cuando más se medita sobre el carácter de la época artística que representa al siglo XVIII Mejor se admite que su rasgo más distintivo fue su sensibilidad para percibir el eterno femenino Desde luego, los griegos sintieron ese encanto Y lo expresaron en muchas figurillas de barro cocido Que todavía sobreviven para nuestro deleite Pasaron luego muchos siglos Durante los cuales el encanto peculiar de la femenilidad no fue expresada Ningún cambio se produjo sino hasta el siglo XVIII Exceptuando un rayo que, sin embargo, bastó para iluminar todo el cielo Y ese rayo fue precisamente el Correio Por otra parte, Correio era un maestro mucho más fino y sutil del movimiento Sus contornos son suaves y fluidos Como en las más exquisitas realizaciones de la pintura del siglo XVIII Su acción en sus mejores obras es insuperable Como por ejemplo, en la Danae, con su brazo descansando sobre la almohada Y Cupido sentado al borde del lecho O en la Leda, con el cuello del cisne deslizándose sobre su seno En la Madonna de Budapest, con el brazo del niño Jesús apoyado en su pecho O en Antíope, con su brazo descansando lánguidamente sobre el suelo Sin embargo, a pesar de su superioridad El movimiento en las obras del Correio tiene menos valor que en las de Raffaello Y su forma, aún inferior en méritos, es todavía menos efectiva de lo que debía ser En ambos casos, la falta no es específica Poseyendo un dominio supremo del movimiento, los derrochó pródigamente Alborotó con él, y a veces casi lo redujo a trucos de predistigidación Como su famosa asusión de la Virgen Por ese medio, prácticamente anuló el propósito capital de las artes de la figura Que es intensificar las funciones vitales Comunicando sensaciones ideadas de sustancia y acción Un claro ejemplo que denuncia hasta qué punto el Correio fracasa en el sentido de la economía artística Ya que no en calidades específicas Es el Ganymedes de Viena El ojo contempla esta figura con gran deleite al verla flotar sobre las cumbres de los cerros Y, sin embargo, no es más que una transposición exacta De una de las figuras que pueden verse en un óvalo debajo de la Asunción Aunque se hallaba allí relativamente bien situada Y era una de las partes menos confusas de toda la obra Esta figura de un adolescente necesitaba ser aislada Y únicamente esto para convertirse en una obra maestra de dibujo imaginativo Si nos percatamos que muchas de las figuras aisladas de esta manera Se convertirían igualmente en figuras de alta calidad Se podrá apreciar la extravagancia y descuidos fabulosos del Correio Esta fatal facilidad en la expresión del movimiento explica sus errores garrafales La actitud contorsionada de sus figuras y su agitación nerviosa Así como las gesticulaciones teatrales que tanto dañan a sus últimos retablos Todos sus personajes están obligados a hacer algo Aunque no venga a pelo Ya sea como ilustración o como decoración Y, por consiguiente, un genio de esta índole Contorsionará fatalmente las formas de sus modelos Para servir y complacer a su pasión dominante Un claro ejemplo de esto es el niño de la Manona con San Jerónimo de Parma Que hace un viaje al oler un pomo Que hace un visage al oler un pomo de un muento de la magdalena Por otra parte, Correio superó a Raffaello como paisajista Como tenía que suceder Debido a su dominio sobre la mayor parte de las posibilidades expresivas del bus Porque en el dominio del claro oscuro Fue quizás el mejor maestro italiano Algunos artistas como Leonardo a la cabeza Lo habían empleado para definir la forma Otros como el Giorgione Acertaron a captar su hechizo y a reproducir su magia Pero el Correio amó el claro oscuro por sí mismo Y éste correspondió a su amor Porque nunca dejó de expresar lo que el artista quería que expresara Y además de lo que contribuyó a dar realce a sus figuras Puso al maestro por encima de todos sus contemporáneos En la pintura del aire libre También en la figura El dominio del Correio sobre el claro oscuro La exquisita frescura y al mismo tiempo La transparente luminosidad de sus sombras Descubrieron nuevas fuentes de belleza No fue sólo uno de los primeros Simple cuestión de precedencia que nos concierne al arte Sino también de los mejores artistas Que trataron de pintar la epidermis humana Los tipos de masacho Con sus caras de barro cocido Son más importantes que los de Correio Porque es más vital comunicar un sentido tónico De la sustancia profunda Que hacer la más admirable representación de su superficie Pero la piel tiene también su importancia Y su nacarado Su iridicencia brillante Como en Antíope Son fuentes de un placer vivaz Y a la par refinado Sin haber considerado todos sus aspectos Nadie hubiera llegado A una realización tan suprema Como la Danae Por cuyo cuerpo corre Un estremecimiento sensorial Que recuerda al soplo de la brisa Sobre las aguas tranquilas El dominio del Correio Sobre la luz Explica su color La luz es el enemigo del color variado Y firmemente definido Y ahí donde logra dominar Disuelve las tintas En efectos de tono monocromático Por consiguiente Los verdaderos maestros de la luz Nunca son bonitos y atractivos Aunque, por la misma razón Hayan sido grandes coloristas Sin embargo Si bien no dudaríamos En este aspecto En poner el Correio Por encima de Rafaelo Hay también que situarlo Por debajo del tiziano Su superficie pictórica Su superficie pictórica Es demasiado lustroso Y harto aceitosa Como para producir La ilusión del color Como materia Correio Tuvo la suerte De nacer en un silo En el que la forma Que es el alfabeto del arte Daba lugar todavía A poderosas creaciones Y sin embargo No podemos colocar al Correio A la altura de Rafaelo Y Miguel Ángel Del Giorgioni Y el tiziano Y ello no se debe Únicamente A que en tal o cual aspecto Sea inferior a ellos Por razones específicamente artistas La causa de esta inferioridad Está en otra parte En la naturaleza De los más altos valores Con los que En definitiva Deben medirse todas las cosas Ya sea en el arte O en la vida Es demasiado sensual Y por consiguiente Limitado Y los más altos valores humanos Derivan de una perfecta armonía Entre los sentidos Y el intelecto Una armonía tal Que desde los días Más nobles de Grecia No ha vuelto a aparecer En toda su perfección Ni aún en el Giorgione Ni tampoco en el Rafaelo No ha vuelto a aparecer ¡Gracias!